Hola, cuando más apretaba el rival, en vez de ponía la cuarta francha. Una vez que estoy de acuerdo con Cristóbal Soy en algo, bueno, en realidad estoy de acuerdo con dos cosas. La segunda es la frase que tienes en tu marco de nosotros te queremos y sucede a ti. Y si no te importa, me gustaría que me den a regalarla.